¡Suscríbete al canal! Estamos acá con Brigitte, Jorge Álvaro y Osvaldo, visitando el IGP, que nos ha hecho una magnífica presentación del universo. Yo creo que esta es una tecnología absolutamente fantástica. La idea es realmente poder difundir la ciencia de una u otra manera y llamar la atención de la juventud, que es lo importante para el país. Sí, la experiencia me pareció genial, divertida, muy interactiva. Al terminar de carrera puedo hacer una tesis acá en el instituto y irme por la rama de sismología. Estupendo cómo nos proyectan en el domo 360 grados, nos gustan el cosmos, el universo y todo. Agradecer a Concitec por esa oportunidad que nos ha dado de esta experiencia hermosa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!